Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy VanisMC Y en el vídeo de hoy vamos a reaccionar a un corto Vamos a reaccionar a otro corto animado Es un corto que me había aparecido bastantes veces como vídeo sugerido Y nunca lo vi Así que dije, bueno, creo que esta es la oportunidad para reaccionar a este vídeo Y verlo en conjunto con ustedes Así que vamos a ver de qué se trata Como en todas las reacciones a cortometrajes Cabe destacar que vamos primero a ver el corto Y luego cuando termine vamos a hablar, analizar, comentar el corto Así que sin más, comencemos con el vídeo de hoy ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Qué hermoso corto, o sea, fue increíble. Cuando comenzó dije, ay no, va a cazar al ratoncito. Y bueno, perdón, yo soy de esas personas que, a ver, no te digo que soy amiga de los ratones, pero a mí los ratoncitos me dan ternura. Y era como, no, no, ese ratoncito era el ratón más lindo del mundo, era como, era hermoso, era como, lo adoptaría. Al principio dije, ay no, lo va a cazar, no, no, no. Y me encantó, tipo, esa secuencia del hombre, como diciendo, bueno, no lo voy a matar, lo voy a dejar afuera, que corra en libertad, que sea libre. Cuando vio que en el afuera podría morir instantáneamente por un gato, dijo, ¿qué hago? Y se puso a cuidar del ratoncito, tipo, esto fue tan tierno, fue tan adorable. Y al final, así el viejecito, fingiendo que se dormía para que el ratón no tenga miedo y vaya a comer, como, que siento que habla un toque de la vida, ¿no? De respetar la vida animal, o algo así. O siento que va por ese lado. O yo lo veo desde ese lado. ¿Qué opinan? ¿Qué les pasó? ¿Les pasó lo mismo que a mí? O sea, o quizás no. ¿Cuáles fueron las sensaciones que tuvieron? Porque vieron que cada uno le da una interpretación quizás completamente diferente y es válido. Lo que importa, creo que es que les haya generado algunas sensaciones. Y me encantaría que en los comentarios me dejen cuáles fueron esas sensaciones, qué fue lo que sintieron, qué les provocó el corto, si es que les provocó algo. Y sin más, espero que les haya gustado el video de hoy. No olviden darle un like, comentar, compartir, suscribirse si no están suscriptos o suscriptas que me ayudan un montón a que mi canal siga creciendo. Y si tienen algún corto para recomendarme, para reaccionar, me pueden dejar en los comentarios o me pueden escribir a mi Instagram vanis.mc y me pueden mandar allí todas las sugerencias, ideas que les gustaría ver en el canal, ya sean cortos o pueden ser otras cosas, lo que quieran. Y en fin, sin más, nos vemos en un próximo video. Bye.